Hola amigos, dejar que os cuente que sobre los años 60 mucho, 70 aproximadamente, no recuerdo muy bien, yo conocí a un señor muy mayor, muy mayor, que también hacía magia, después de un ratito, pues yo de repente me dije, oye, ¿me puedes hacer algo con cancha? y él me dijo que sí, de tal forma que yo le preste mi baraja, en la saca, y recuerdo que lo primero que hace, es pues eso, cortar, y a continuación, mezclo, mezclo, un poquillo, ¿vale? así, y volvió a cortar, y a cortar, bien. Ahora, me pregunto, con intriga, que si yo tenía alguna carta preferida, que de verdad me gustase, yo digo, bueno, ninguna en particular, salvo que el Día de Corazones, por ejemplo, es una carta que me gusta, ¿sí, sí? recuerdo de mí, dice, oye, muy bien, yo, y eso aquí sí, porque hace mucho tiempo, me hicieron un juego que contaba, que a él le había impactado, y precisamente, habían utilizado, el Día de Corazones, y desde ese día, al parecer, pues el hombre, la conserva, y la lleva, siempre consigo, para recordar, aquel día. Bien, como quiera que sea, me dice el hombre, bien, entonces, vamos a hacer una cosa, si te parece, vamos a localizar, ese Día de Corazones, que me imagino, que debe estar, por la baraja, efectivamente, aquí está, Día de Corazones, ¿eh? aquí está. Y dice, mira, te voy a mostrar, mi Día de Corazones, que yo llevo tantísimos años, con ella, él, metió la mano en su bolsillo, y sacó, una carta, una carta, por cierto, de dos subistintos, pero sobre todo, lo que me llamó la atención, era, la, la textura, la textura, era, indiferente. No, 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 los, no, los números, porque los números, eran, iguales, ¿vale? Simplemente, pues eso. Dice, te lo voy a hacer. Vale, vamos a introducir la carta, aproximadamente, por la mitad, ¿vale? Quiero que la vea, efectivamente, es, por la mitad, y recuerda, que estaba de aparte, y se recuerda, pies de corazón, así que, vamos a introducirla, aproximadamente, por la mitad, no sé si exactamente la mitad, yo dije, que, bueno, que más o menos sí, y entonces, sin hacer nada, solamente un golpecito, la carta, como que, como que atraviesa toda la baraja, era alucinante, era alucinante, yo me quedé impactado, le digo, me lo puede repetir, y lo me dice, ok, lo repetimos, recuerda, que la introducimos, aproximadamente, por la mitad, ¿eh? Aproximadamente, nada, hace falta que sea la mitad, pero, bueno, más o menos, la mitad, que será claro que está alto la mitad. Iguala, muy despacio, me muestra que efectivamente, no está arriba, pero que con un solo golpe, de nuevo, la carta, había atravesado, digo, que barbaridad, lo puede hacer, introduciendo, que yo vea claramente, y dice, sí, sí, se puede repetir, todas las veces que quiera, da igual, porque de hecho, se puede cortar, todas las veces que quiera, y lo realmente importante, es que vea, que no está, la carta, por aquí, porque ya por aquí, el cliente se nota, que no está, y dice, mira, presta atención, vamos a coger cualquier carta, la vamos a poner aquí, muy despacio, hacemos esto, y de nuevo, el, 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 el 10, como que, no me diga, fue, fue alucinante, dice, mira, Paco, todo ha sido, porque en realidad, en mis manos, yo siempre he tenido, cartas, que como puede ver, son, roja, 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 así que, aquel día, yo lo que cogí, y yo me puedo quedar con la carta de recuerdo también, para que a mí, dentro de los años, tú lo puedas hacer, y dice, perfectamente, así que cogí, la carta, y me voy a volver, y este es el juego, de la extraña, ambiciosa, ¿eh? recordar, extraña, ambiciosa, bye, y'all.